Yo veo bastante sensato el querer hacer una medida que implique a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas como un gran pacto de Estado. Lo que veo es difícil que eso pudiera prosperar con diferentes comunidades autónomas, cada una con su color político, pero es la única fórmula de buscar un acuerdo firme. Yo, basado en mi experiencia municipal, estando en una empresa de vivienda, viendo cómo se ejecutan las políticas de vivienda desde un ayuntamiento, de cierto modo, próspero, veo con dificultad hacer una política de vivienda como la que a mí me gustaría. Yo soy partidario de una vivienda pública pero en alquiler y siempre lo he defendido. Considero que si hay que dar algún tipo de ayuda para que alguien pueda emanciparse y salir de su casa es a través del alquiler. El Estado no está para ayudar a que la gente compre vivienda, en cierto modo. Porque luego, perdóneme, se ha robado mucho y se ha especulado mucho y todos conocemos el caso de un chaval en Alcomendas que era muy de izquierdas y que era hijo de su padre que luego hacía negocio con ello. Bueno, yo no me refería a ese caso en concreto, solo lo que digo es hacer un parque de vivienda pública en alquiler. Los ayuntamientos no quieren hacerlo. Los ayuntamientos no quieren hacerlo porque el mantenimiento de una vivienda a lo largo del tiempo es muy costoso. Entonces, la única fórmula que han encontrado es poner suelo público para la venta de vivienda. ¿Qué pasa? Que el suelo público, este que mencionaba anteriormente el señor Fejo, es finito. El suelo público no debería ser la fuente de financiación de los ayuntamientos ni la fuente ni la piedra angular de una política de vivienda. ¿Por qué? Porque hay municipios que no disponen de un suelo infinito. Hay municipios, por ejemplo, que tienen zonas protegidas, que había que conservar. Hay una serie de factores que el suelo público no lo arregla todo. Porque la fórmula del pasado es, yo cedo suelo público, con lo cual el constructor, que suele ser una promoción privada, hace una vivienda que puede salir más barata porque los 3, 4, 5, 6 millones de euros que cuesta el suelo lo ha puesto el ayuntamiento. Sí, es una forma de abaratar la vivienda pública, pero es una política cortoplacista porque el suelo, como he dicho anteriormente, es finito. Entonces, ser ambiciosos en una política de reforma estructural donde se ponga parques de vivienda en alquiler, es importante que lo lidere en cierto modo el Estado con coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Porque montar una empresa que gestione el alquiler, que gestione el mantenimiento de las viviendas, no es fácil para un ayuntamiento. Un ayuntamiento nunca va a querer asumir un coste corriente ligado a una vivienda. Ha perdido 3, 4, 5 millones de euros en un suelo que ha puesto al servicio. No ha podido vender las viviendas y encima tiene que mantener una empresa pública para mantener las viviendas en alquiler. Eso es súper costoso para un ayuntamiento. Entonces, o buscamos una fórmula entre comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado que permita dar este parque de viviendas en alquiler, o ese tipo de propuesta va a ser muy difícil de llevar a cabo. Y volveremos al modelo de, yo dispongo suelo, pongo una vivienda que la vende en unas condiciones a personas más necesitadas, un precio más barato, que es pan para hoy y hambre para mañana cuando se acabe el suelo público. Entonces, hay que tener una visión más a medio y largo plazo cuando hablamos de vivienda pública. Tenemos que buscar un sistema que sirva de verdad para los jóvenes emanciparse. Y sinceramente, yo creo que si pones un alquiler verdaderamente competitivo, un alquiler que los jóvenes puedan sufragar, que no solo ya los jóvenes, personas divorciadas, que tienen una situación peculiar en la situación familiar, o sea, una serie de personas que tienen dificultades para poder vivir solos, el poder ofrecerle un tipo de alquiler público asequible. Por supuesto, pero hay que tener una ambición de país. Lo del Sareb, totalmente de acuerdo, populista, electoralista, las medidas de Feijóo deberían depurarse en conjunto con las comunidades autónomas y ayuntamientos.